Y una vez que se haya alcanzado el objetivo previsto en el fideocomiso, este cuerpo legislativo ratifica su compromiso de convertir en ley la expropiación y restitución del previo antecitado al Club San Lorenzo de Almagro con la finalidad de revertir los despojos y atropellos de que fuera objeto el mismo durante la dictadura militar. Vamos a votar la declaración, los que estén por la afirmativa, sirvanse a levantar la mano, queda aprobada por la dignidad. Un día histórico para San Lorenzo, un día de muchísima emoción para todos nosotros, para todos los simpatizantes de San Lorenzo. Yo creo que en todos mis años de vida, no creo haber vivido un momento tan hermoso como este y tan emocionante como cuando hoy se votó unánimemente. Esto que prácticamente nos devuelve el lugar nuestro, que nos quitaron en el año 1979 y mientras que en algún momento algunos construían estadio, a nosotros nos sacaban nuestro estadio. Así que estamos encolumnados todos los hinchas de San Lorenzo atrás de este proyecto y hoy esta muestra de beneplácito a la formación del fideicomiso abre la puerta a que finalmente se pueda votar la ley y se le restituya como corresponde todos los terrenos de Avenida La Plata a San Lorenzo, que va a marcar un hecho histórico. No solamente en la vida del club atlético San Lorenzo de Almagro, sino en la vida del fútbol argentino. Yo quiero recalcar en este momento, a nosotros nos toca ser dirigentes que es un momento de la vida de San Lorenzo y creo que San Lorenzo va por encima de todos los dirigentes y acá es la historia de uno de los clubes más grandes de la Argentina. Y yo quiero en este momento agradecer a toda la gente de la subcomisión del hincha que trabajó día a día, minuto a minuto, cuando muchos no creían o lo veían como esto como una utopía, ellos siguieron trabajando y hasta por momentos incansablemente para lograr esto de lo que estamos tan cerca, estamos a muy pocos pasos de lograr un hecho histórico y que va a cambiar la vida de San Lorenzo. Todos los hinchas de San Lorenzo, los chicos, los grandes de San Lorenzo que han hecho el aguante en todos los lados de la ciudad buscando esta restitución histórica. Agradecerle a todos los legisladores que hoy unánimemente levantaron la mano comprometidos con la causa de San Lorenzo y que no tengo ninguna duda que en noviembre van a estar de la misma manera levantando la mano y por unanimidad votando este proyecto que nos va a convertir otra vez en dueños de los terrenos que nunca dimos perdón. Gracias. 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 Gracias.